¿Cuál es el problema de Wilson? Si el ayuntamiento no nos podemos dar una guagua como hacían antes Mira esto, mira esto Tú lo has dicho antes No, tú no viste, esos son los 55 Los 53 son ¿Lo viste por quién? Es los tigres que son como los 53 Y yo, es lo que voy a hacer, pero cuando llegamos nosotros jugamos también Que nos tienen que tocar esos tipos Ya lo único que nos falta a nosotros es jugar contra los primeros del mundo Tú lo has dicho después de que iba a tirar corriendo ahí Yo estaba pasateado ya Cuando tuviste ese paso, yo tenía ese cuadro presionado, cabrilla Esas fueron recibidos tiros, no fue movimiento No fue movimiento Yo le saco tres cuerpos y ese pana después me pega Como que él salió junto conmigo Y no nada más con este jugador que yo lo veo porque el otro tiene 80 Si, perdido El otro día se hace un loop para probar El otro día se hace un loop para probar El otro día se hace un loop especializado Uno va a hacer un baño, un otro Otro maná No, pero es que me... Yo te digo la velocidad de como te llega mano O sea, corriendo en campo abierto sin pelota Grande todo el mundo, pues si un chiquito está bien pero coño Es que los más grandes que se hacen aquí son 6'8, 6'9 por eso para que sean rápidos mira yo lo dejé, tres cuerpos lo dejé no te le ganamos los 55 del mundo, somos los 54 no, el que lo va a grabar, lo va a guardar por término, por término, para subirlo no me diga eso, que la última vez se vea lo que pasó ay yo callado, el tipo le va a hacer un run 10-0 ahora, chequea chequea me la quie, me la quie, me la quie, no, me la quie, me la quie tu becky, entra y dile a mi Willy te diga en espacio ahí era yo, ahí era yo quédate con chiquito claro, claro esta loco coño voy pero mira eso loco hombre, esto es lo que más guste de esta mañana si está aquí, todo está aquí no le di al 2 a Willy a Willy a Willy a Willy a Willy a Willy El va a cogerlo de él Tiene el grande Poder de 2.000 de bandeja ¿Qué es Silvio? No muere Quitamos el drible ¿Qué es Silvio? Ay mis hijos, hoy que bebieron de esa agua El pantalón está abajo y la policía está ahí doblando ¿Qué es Silvio? 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 ¿Qué es Silvio?